Hola, buenas noches. A todos los compañeros que estéis conectados a través del sistema Ecolin, en las conferencias Atacama, EAUNESPEN y ALDSP. La que os saluda, la ecualzadora de El Tayulio Esquiloana, desde Álvaro de Iscaya. Comentaros que voy a iniciar el espacio radionoticiero hoy día 20 de enero del 2022, jueves, como todas las semanas. Recordaros también que tanto la escaleta que os leo con las actividades que he podido encontrar, así como la grabación que se está realizando, se subirá a la página web de las conferencias www.adealfaedecolddelima.com. Las actividades que os voy a dar lectura son desde mañana, viernes, día 21, hasta el próximo jueves, día 27 de enero del 2022. Empezamos con el apartado de concurso. El primer concurso que tenemos es el concurso RTT y Sprint de enero de Bravo Alpha Romeo Tango Golf. Es un concurso de 24 horas con el fácil y la velocidad. No se debe de enviar el RCT para cortar el cueceo. Las formas del concurso es una primera ronda de la serie de cuatro concursos para el campeonato de un solo cooperador. El periodo de operación, el concurso se lleva a cabo el cuarto fin de semana completo de enero, desde las 12 horas UTC del sábado día 22 hasta las 11 y 59 horas UTC del domingo 23. Las bandas en las que podemos participar en este concurso son la banda de 80, la de 40, la de 20, la de 15 y la de 10 metros. Podemos participar como multioperador de radio múltiple, como multioperador de radio simple, como solo operador de radio simple en 5 vatios, como solo operador de radio simple en 100 vatios, o con 100 vatios mejor dicho, solo operador de radio simple y experto de un solo operador. Las clases de estaciones en áreas que cuentan como multiplicadores, cuyo indicativo no refleja el área correcta, debe solo transmitir una señal en el aire a la vez, excepto para la clase multioperador de radio múltiple, para la potencia de salida del transmisor de 5 vatios máximo en la clase de solo operador de radio simple en 100 vatios. Condiciones y restricciones. Se permite el uso de tecnología de estación remota. El indicativo debe ser correcto para la ubicación de añadir el área después de su llamada. Y nos ponen como ejemplo, WISC1RRR portable 4. La penalización será que el registro se convierta en check log, si se pone así la ubicación. Las clases de radio individuales solo pueden cambiar de banda una vez en cualquier periodo de 5 minutos. Los programas de registro pueden transmitir, mostrar un reloj de cambio de banda de 5 minutos, y esto puede ser ignorado solo por los participantes del experto de un solo operador. El intercambio o el número de mensajes sería el número debe ser un número de 3 o 4 cifras, que comienzan con el 001. Y el intercambio del concurso consiste en incrementar en 1 por contacto. Si nos ponen por ejemplo, hacemos un contacto con GOLF3XRXRXRXR y le damos el número 156 de cuesteo. Bueno, pues al próximo hay que poner el indicativo que nos corresponda y el número 157. O sea, el número siguiente. De lo cual, por cada comunicado se obtiene un punto. Las estaciones pueden ser contactadas una vez en cada banda. Los multiplicadores nos dicen que son todos los países DXCHRXRXR y las áreas Julietalfa, Whisky, Víctor Eco y Víctor Filo, que cuentan como multiplicadores. Los multiplicadores continentes cuentan una sola vez en el concurso independientemente de la banda en que estemos utilizando. Las estaciones de Estados Unidos deben usar la llamada correcta o el sufijo para el área de operación Ya que se utiliza como multiplicador Los continentes cuentan con un multiplicador pero solo cuentan una vez Y se permite un máximo de 6 multiplicadores de continentes Al final la suma total de puntos es puntos por multiplicadores por continentes Los continentes ya sabéis que son 6, o sea como máximo podemos tener 6 continentes El envío de registro debe de estar en formato cabrillo y enviarse al robot Romeo Sierra Gol Bravo A más tardar 7 días después del concurso Al final del concurso los registros enviados desde la fecha límite se incluirán a discreción del adjudicador de acuerdo previo La página web donde podemos ver el registro o enviar el registro es H, TTP, dos puntos, dos barras B de Bravo A de Alfa R de Romeo T de Tango G de Golf Punto R de Romeo S de Sierra G de Golf B de Bravo N de Novenber Barra H de Hotel S de Fostro E de Eco N de Novenber T de Tango E de Eco R de Romeo Punto P de Papa M de Lima Al enviar su registro el robot te enviará de vuelta por correo electrónico una confirmación de entrada El procesamiento inicial será resalte cualquier área de preocupación con su registro Si hay algún error nos lo va a decir Hay que corregirlo y hay que volver a enviar el registro Está imprescindible que ingrese correctamente su dirección de correo electrónico y al enviar su registro ya que es el único vía de comunicación relativa al concurso O sea, todo lo que realizamos en este concurso lo van a comunicar por el correo electrónico Por eso lo que comentan es que enviemos por favor el correo electrónico correcto En cuestión de premios se otorgarán certificados descargables a los 10 mejores estaciones de cada clase Los ganadores de cualquier categoría podrán optar a un trofeo, una bandeja de plata grabada por la que se cobra 30 euros de gastos de envíos incluidos Comunicarse con el tesorero de Bravo Alfa Romeo Tango Golf para obtener más detalles En notas adicionales nos comentan que cualquier concursante puede reclamar el premio Bravo Alfa Romeo Tango Golf Quarter Century O cualquiera de los premios Bravo Alfa Romeo Tango Golf Continental de los contratos realizados en sus concursos Los titulares de premios existentes pueden agregar nuevos países a su registro Se debe de enviar una copia de su registro de concurso junto con el reclamo del premio al administrador de premios de Bravo Alfa Romeo Tango Golf Podéis ver tanto los premios como todo lo relacionado a este concurso en la página web www.b de Bravo, a de Alfa, r de Romeo, t de Tango, g de Golf, punto, o de Oscar, r de Romeo, g de Golf, punto, u de Unifor, k de Kilo. El siguiente concurso que tenemos es las bases del concurso de invierno VUHF. La pretensión principal de este concurso es fomentar las actividades en VUHF en el periodo invernal y experimentar con la propagación de estos meses. Recomiendan los organizadores de dicho concurso, que es la Unión de Radio Aficionados Españoles, que se lea el Reglamento General de Concursos de VUHF. Como es bastante extenso, os paso la página para el que quiera verlo. La página es https, 2.2 barra, concursos, punto, ure, punto, es, barra, campeonato, guión medio, VVistor, guión medio, UHF, barra, signo del cuadradillo, reglamento. Como os comentaba, está organizado por la Unión de Radio Aficionados Españoles, la Unifor Romeo Eco. El periodo son durante los cuatro domingos siguientes, cuarto y quinto del mes de enero, serían los días 23 y 30, y el primero y segundo del mes de febrero, que serían el día 6 y el día 13, desde las 8 horas UTC hasta las 12 horas UTC del domingo. Son cuatro horas por cuatro días, en total serían el concurso 16 horas, pero como ya os he comentado, está dividido en cuatro domingos, serían cuatro horas cada domingo. La categoría es categoría única, las frecuencias y los modos son los siguientes. El cuarto domingo de enero, o sea, el próximo domingo día 23, sería el Maigol Maiz, Sierra Sierra Bravo y Charlie Whisky, esos son los modos, ¿eh? Y en las frecuencias 144 MHz, 432 MHz y 1200 MHz. El quinto domingo de enero, que sería el próximo domingo día 30, los modos son Sierra Sierra Bravo y Charlie Whisky, en las frecuencias de 144, 432 y 1200 MHz. El primer domingo de febrero, el modo sería Maigol Maiz, y las frecuencias 50, 70 MHz, 144, 432 y 1200 MHz. Y para el siguiente domingo de febrero, el día 13 de febrero, sería en los modos de Charlie Whisky, Sierra Sierra Bravo, en las frecuencias de 50 y 70 MHz, 144, 432 y 1200 MHz. El ámbito es internacional, puede participar todas las estaciones del mundo. En cada periodo, solo se podrá contactar una vez con la misma estación por banda. Por ejemplo, si se hace cueceo en Maigol Maiz, no se podrá hacer cueceo para el concurso en otro modo. Los contactos vía satélite, rebote en lunar y repetidores no serán válidos. En caso de realizar un cueceo en dos modos, prevalecerá el primer cueceo. Los errores pequeños pueden llevar a una pérdida de puntos. Ser atentos y precisos a la hora de anotar un cueceo cuando se realice un contacto. Cualquier error, por pequeño e imperceptible que éste sea, lleva consigo la pérdida de puntos, con el consiguiente perjuicio en la clasificación. El intercambio para este concurso nos dicen que por cada banda se pasará al control de señal, el RST 599, número de serie empezando por 001 y el Whisky Whisky Locator completo. Aunque no se mencione, es obligado anotar la hora de contacto en UTC. Las estaciones portables no tienen la obligación de pasar el barra portable o el barra distrito donde se sitúen, aunque es recomendable. Multiplicadores. ¿Serán considerados como multiplicadores? A. Cada uno de los distintos QTH Locator conseguidos durante cada periodo, entendiéndose como QTH Locator los cuatro primeros dígitos del Whisky Whisky Locator. Y nos ponen, por ejemplo, Juliet November 12, Juliet Mike 08, India November 80, etc. Una misma estación no puede cambiar de QTH Locator durante el transcurso del periodo de participación. B. Cada 10 QC en Charlie Whisky en 144 es un multiplicador. C. Cada 5 QC en Charlie Whisky en 432 es un multiplicador. Y D. Cada 3 QC en Charlie Whisky en 1200 MHz es un multiplicador. C. Puntuación y clasificación. En todas las bandas la puntuación se calcula en base a suma de la puntuación de todas las bandas. Un punto por QC, multiplicado por el número de multiplicadores trabajados en todas las bandas, más el bonus, que cada 20 QC en 144 son 10 puntos. C. Cada 10 QC en 432 son 10 puntos y cada 5 QC en 1200 son 10 puntos. Se sumará la puntuación de los cuatro periodos y el ganador será el que más puntos obtenga. Para optar al premio hay que participar al menos en tres periodos. Listas. Solo se admitirán listas en formato EDI y nos ponen entre paréntesis REG1T, que para evitar problemas serán subidos directamente a la web de concurso. Los archivos de LOG serán subidos únicamente a través de la web de subida de LOG. Y os lo voy a pasar. Es en la página web HTTPS 2.2 barras concurso.ure.es barra LOG, terminando en S, barra. La subida correcta de cada LOG, un LOG por banda, se confirmará por e-mail. Posibles errores con su LOG serán reportados por e-mail. En esta dirección enviarán los UVN con los posibles fallos cometidos. Los LOG de cada concurso formarán parte de GDUREN, Gestión de Diplomas de la Unión de Radio Aficionados Españales, y servirán para confirmar los puestos correctos de forma automática. Los problemas surgidos con la subida de LOG pueden ser comunicados al comité, al correo electrónico vdvistor, hdhotel, sdfostros, arroba ure.es. Esta dirección no es para enviar el LOG. Se enviará un fichero por banda y el nombre de los mismos reflejará el indicativo utilizado y la banda en el formato, nos ponen como ejemplo, ecoalfa1, s-ray, 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 guión medio, 144, que sería la banda en la que ha participado, punto LOG. No se aceptarán listas en papel ni en cualquier otro formato o medio que no sea el indicado. Las listas deben estar en poder de la organización antes de la celebración del siguiente periodo, es decir, el sábado siguiente a las 23 y 59 horas. Serán válidos todos los QCOs, lógicamente los QCOs que contengan errores aplicando el corrector no se contabilizarán. Premios, trofeo o placa para optar al premio hay que participar al menos en tres periodos. 1. Trofeo al campeón absoluto, que será quien mayor puntuación obtenga en la suma de puntos obtenidos en los periodos trabajados. 2. Diploma en PDC al ganador de cada distrito de Coalfa, a la máxima distancia entre dos estaciones. 3. Listas recibidas y cuestiones verificadas en 144, 432 y 1.200. 4. Al mayor número de locatos trabajados y acreditación para todos los participantes. 5. Descalificaciones. Podrán ser descalificados aquellos participantes que incumplan lo especificado en el Reglamento General de Concursos. 5. Resultados y reclamaciones. Una vez publicados los resultados provisionales en la web de concursos de URE, https 2.2 barras concursos.ure.es, se dispondrá de cinco días para posibles reclamaciones al correo vhs.ure.es. Si hubiera alguna, ésta será resuelta por la organización del concurso cuyo dictamen será inapelable. La participación en el concurso supone la total aceptación de las presentes bases. Cualquier circunstancia lo reflejada en ésta se dará a interpretación de los organizadores, cuyas conclusiones serán inapelables. Recomendaciones. Nos dicen que utilicemos el winurecon 4.13 y utilizar el concurso qslv-uhs. Si utilizas cualquier modo digital, hay que utilizar modo delta-vistor. No se tendrá en cuenta la señal. Siempre será 5.9 o 5.99. En modo delta-vistor nos dicen que es 5.9. Se pueden ver estas bases en https.2.2 barras concursos.ure.es barra invierno guión medio v de víctor guión medio uhf barra bases barra. El siguiente concurso que tenemos es Memorial Oscar Silo 1 Whisky Charlie, más conocido con las signas Mike Whisky Charlie. La fecha son todos los lunes, desde las 4.16.30 hasta las 17.29 horas etc. La diferencia máxima de tiempo admisible con el mostrado por el corresponsal es de 3 minutos. Los modos en los que podemos participar en Charlie Whisky Sierra Sierra Bravo. Y las bandas de 40 y 80 metros en los segmentos recomendados por la IARU. Las categorías en las que podemos participar son monobanda, monoperador monobanda Charlie Whisky, monoperador monobanda Sierra Sierra Bravo en QRP, monoperador monobanda Mixto en QRP también, y el de Charlie Whisky que es el instante también en QRP. Y la otra categoría es monobanda baja potencia, monoperador monobanda Charlie Whisky baja potencia, monoperador monobanda Sierra Sierra Bravo baja potencia, monoperador monobanda Mixto, que son trabajar las dos bandas 40 y 80 en baja potencia. Según la categoría elegida se podrán hacer hasta 4 contactos con la misma estación, ya sean en 80 metros Charlie Whisky, 80 metros Sierra Sierra Bravo, 40 metros Charlie Whisky y 40 metros Sierra Sierra Bravo. La baja potencia es hasta 100 vatios y QRP hasta 5 vatios. No hay alta potencia en este concurso. El intercambio sería el RH-RST más el número de serie empezando por 001. El cluster nos dice que está permitido pero no el autoanuncio. El control remoto está permitido pero todos los transmisores y antenas han de estar ubicadas dentro de un círculo inferior a un kilómetro. Los contactos válidos serán válidos los contactos que aparezcan también en la lista del corresponsal. Si este no envía su lista puede ser válido el contacto si aparece en otras tres. Los contactos únicos no cuentan. La puntuación es un punto por cuesteo. Los multiplicadores, el último carácter del sufijo de la estación trabajada, desde la letra A hasta la letra Z y el dígito desde el 0 hasta el 9. Cuentan una vez por banda y modo. No es necesario señalar los multiplicadores en el log. El programa de corrección lo hace automáticamente. Por ello tampoco es necesario indicar en el log la puntuación total reclamada. Listas. La fecha tope de recepción de listas es el viernes a las 6 horas y 13. La evaluación del concurso se hará durante el mismo viernes. Las listas deben subirse al robot del concurso a la página El formato debe nacerse en formato cabrillo y nos dicen que los diplomas habrá una clasificación, La evaluación anual de los resultados. La evaluación se realizará por cada categoría en la que el participante haya concursado al menos una vez. El resultado anual se calcula sumando los 25 mejores resultados alcanzados por el concursante en el año. En bache a los resultados se otorgarán diplomas en formato electrónico a cada concursante. Los diplomas podrán descargarse de la página web oficial. La página es https2.2 barras memorial-medio-oscar-1-whiskey-charly.charly-sulub El siguiente concurso que tenemos es el UKE 80 metros Contest Charlie Whiskey. Nos dicen que es el primero y último miércoles de los meses de septiembre, abril y sexto diciembre. Son 7 concursos en cada modo. Esta semana corresponde al miércoles día 26 de enero del 2022. El horario, de 20 a 21 horas UTC. El concurso finaliza un segundo después de las 20.59.59. Y los cuéseos relacionados a las 21 horas o más tarde no cuentan. Los modos y frecuencias, ya sabéis que el modo es Charlie Whiskey como se dice en el título. Y la frecuencia que nos recomiendan es de 3510 a 3560 kHz. El intercambio sería el locator completo, son 6 cadásteres. Por ejemplo, India Oscar 91 Whiskey Sierra. Y el RST no debe de enviarse. Indicativo. Se puede utilizar el indicativo habitual o uno especial que la administración respectiva haya concedido al efecto. Entre paréntesis nos dicen, nosotros vincularemos cualquier indicativo anterior o nuevo indicativo que utilicen los miembros de un mismo tipo. Categorías en las que podemos participar en este concurso. Alta potencia, 1500 W máximo a la potencia permitida por la licencia del participante si es inferior. B, baja potencia, máximo 100 W de salida o QRP, máximo 5 W. Listas de control. Listas de control. Aun cuando haga solo unos pocos QSEOs, esperan que mandemos nuestros logs. Las listas de control les son de mucha utilidad. Categorías. Monoperador conectado. Significa que cuando el participante en cualquier momento durante el concurso acesa de encontrar, facilitar o hacer QSEOs. A, se conecte a cualquier red del púster. B, utilice un decodificador multicanal como por ejemplo un Skymer local. C, utilice cualquier método de comunicación distinto a la radiofrecuencia que corresponde a las frecuencias y modos de participación en el concurso. Categoría Monoperador desconectado. Significa cuando no se aplica ninguna de las condiciones del conectado. Categoría 7.3. Las listas de las seis categorías serán relacionadas todas juntas en los resultados y también por separado. Se darán diplomas a los ganadores de cada una de ellas. Los resultados mostrarán también por separado a los concursantes del Reino Unido e Irlanda y a los de cada país del BXXA y Charlie e igualmente con los respectivos diplomas. En nota nos dicen, uno de los objetivos de estos concursos es mejorar las habilidades de operación, que no es necesariamente el resultado de utilizar el cluster, Skymer o RBM, por lo que animan a que se participe en la categoría de desconectado. Para las antenas no hay límite en este concurso y nos dicen que el software, que hay varios programas que soportan estos concursos, entre ellos el Sierra Delta de EcoIndia 5 Delta India, November 1 MyMy de Xlog.net, Tango Romeo Whisky, etc. En el supuesto de que no recibas el locator de una determinada estación, hay que sustituirlo por uno o más espacios o rayos en el campo de intercambio recibido o dejar este espacio en blanco. Puntuación El número de puntos depende de la distancia entre las dos estaciones tomada desde el centro de ambos locators, así de 0 a 500 km 1 punto, de 501 a 1000 km 2 puntos, de 1001 a 1500 km 3 puntos, etc. Por ejemplo, si una estación hace un cuaseo a 1850 km, los puntos conseguidos son 4, pero el máximo de puntos que se pueden aplicar por un cuaseo es de 10. En el proceso de adjudicación de puntos, si hubieras hecho un cuaseo con una estación de baja potencia o QRP, los puntos se multiplicarán por 2 si la otra estación es de baja potencia y por 4 si la otra es una estación en QRP. De todas maneras, este factor de multiplicación no se aplicará si la otra estación no envía su lista o si la estación se anuncia como barra QRP o barra LP. Listas deben hacerse en formato cabrillo, marcando claramente la categoría y el intercambio enviado y debe recibirse por el servidor online en la hora siguiente a la señalización del concurso. La web te pedirá a continuación que confirmes en qué categoría, etc. has participado. Para subir el log hay que hacerlo a la siguiente dirección de página web. Os la voy a deletrear para que no haya confusión. Para subir el log hay que hacerlo a la señalización del concurso. Los resultados de cada concurso se anunciarán en la web de UK dos horas después de la finalización del mismo. Al enviar la lista estás de acuerdo en que tu lista sea de dominio público. Las listas de estaciones que pretendan indicar su potencia indicando barra QRP o barra LP en cualquier momento del concurso serán consideradas como listas de control. Penalizaciones. Los errores en el indicativo en el intercambio causarán la pérdida de los puntos del QSO multiplicado por 3. Los errores de Notting Log supondrán la pérdida de puntos del QSO multiplicado por 2. Debido al rápido proceso de envíos de listas y resultados no se admiten reclamaciones, pero la organización se reserva el derecho a modificar las puntuaciones si fuera necesario. No habrá penalización por QSO únicos, pero las listas que tengan un número anormal de contactos únicos será revisada con atención. Podéis ver estas bases en la página web de los organizadores www.udunifor.kdkilo.com En el apartado de diplomas no tengo ningún diploma con bases, o sea, diploma que vaya a empezar esta semana con bases que no se haya comentado ya. El que está es el de las raitadas de Castellón y no he visto ningún otro concurso. En noticias de interés, comentaros que el pasado día 13 de enero se enviaron los satélites de Amsat y ya están recibiendo señales, así que os lo voy a comentar. El artículo que han puesto y os comento también, os voy a dar algunas páginas por si os interesa, algunas direcciones, por si os interesa escucharlo y verlo más claramente. Nos pone como título en este artículo recibidas señales de EASAT-2 y ADES. Se confirma la correcta recepción de señales de EASAT-2 y de ADES y la decodificación de telemetría y de baliza grabada en voz en FM con el indicativo Alpha Mike 5 Sierra Alpha Tango del primero y EASAT-2 parece encontrarse en buen estado de funcionamiento excepto por el despliegue de sus antenas, que aparentemente aún no se ha producido y provoca que las señales sean delimidas. No obstante, el equipo de Amsat EcoAlpha confirma que a partir de la recepción de FSK, Charlie Whisky y la baliza de voz en FM y de los datos de telemetría que se han podido decodificar, se puede afirmar que el satélite funciona perfectamente. En caso de escasez de energía o mal funcionamiento, el ordenador de a bordo no transmitirá mensajes en Charlie Whisky o el indicativo baliza de voz, ya que se encontraría en un estado de seguridad con tan solo transmisores de telemetría rápida y lenta. Estas señales que han podido confirmar el funcionamiento de ambos satélites fueron recibidas por el Dr. Daniel Estevez, EcoAlpha 4 Golf Papazulú, a las 18.07 horas UTC del sábado 15 de enero. Utilizando para ello dos antenas del Aien Telescope Array y los Tango Lima Echo utilizados, se obtuvieron de la comunidad de radioaficionados con observaciones Doppler del satélite Delphi-Papa-Quebet, desplegado junto con EASAT-2 y ARES. Daniel, EcoAlpha 4 Golf Papazulú, realizó un análisis preliminar utilizando tan solo una polarización de una de las antenas parabólicas. EASAT-2 se ha detectado con una señal relativamente fuerte cerca de la señal del Delphi-Papa-Quebet, obteniéndose dichas transmisiones de baliza FM de voz grabada y FSK Charlie Whisky de 50 baudios. En la baliza Charlie Whisky se distingue claramente el mensaje Víctor Víctor Víctor, Alpha Mike 5 Sierra Alpha Tango, Sierra Oscar Lima y Papa Lima Alpha Yankee Alpha. Os lo vuelvo a repetir. Víctor Víctor Víctor, Alpha Mike 5 Sierra Alpha Tango, Sol y Playa, que es uno de los varios que emiten ambos satélites. Si bien el indicativo Alpha Mike 5 Sierra Alpha Tango, confirma que se trata de EASAT-2. En la grabación realizada por Daniel, EcoAlpha 4 Golf Papazulú, también hay un rastro débil que se ha confirmado que es de ADES y paquetes más fuertes probablemente del satélite Iris-Medio-Alpha. ADES, al igual que EASAT-2, está transmitiendo señales débiles más que las de EASAT-2, debido con toda probabilidad a que el ordenador de a bordo tampoco ha conseguido aún desplegar las antenas, si bien continuará intentándolo con regularidad. El motivo por el que se sospecha que las señales son más débiles en ADES es que las antenas se encuentren más fuertemente plegadas que las de EASAT-2. En cualquier caso, se trata de una gran noticia, ya que el patrón de transmisiones confirma el correcto funcionamiento del satélite. En las observaciones se pueden apreciar los tonos F-SK, con una desviación de alrededor de 5 kHz intercalados, con portadora de FM correspondiente a la baliza de voz del satélite, que tiene indicativo Alpha Mic-6 Sierra Alpha Tango. El equipo de ANSAT-EcoAlpha trabaja para intentar decodificar las señales de telematría y obtener información más detallada del estado del satélite. La imagen que nos pasan es un waterfall con las transmisiones de ASAT-2, radiotelescopio ATA, por Daniel Ecuaza-4 Golpa-Pazulú, detalles de la telemetría decodificada y voz, así como más detalles en la página web. También en los siguientes hilos de Twitter los podéis encontrar. Transmisiones de ASAT-2 en la página H-T-TPS 2.2 barra Twitter.com Barra Ecualfa4GOLPA-ZULÚ Barra Estatus Barra 14 82 45 76 31 56 64 87 55 3 Decodificaciones de ASAT 2 por Gabriel Otero También los podéis ver o escuchar mejor dicho en HTTPS 2.2 barras Twitter.com Barra G de Golf A de Alfa O de Oscar T de Tango E de Eco R de Romeo O de Oscar P de Papa Barra Status Barra 14 82 75 81 96 03 70 50 38 2 Y las transmisiones de ADES los podéis ver o los podéis escuchar en HTTPS 2.2 barras Twitter.com Barra Barra ECOALFA4 Golf Papa Zulú Barra Status Barra 14 82 69 62 72 74 79 73 38 62 5 Este artículo lo podéis ver en la página web de URE www.ure.es en Noticias de Interés. En Noticias de Interés.es he podido recoger de la revista de Enero, que ya la vi cuando la recibí, pero como no era hasta el día 23 por eso nos la ofrecí, es la noticia de Papa 4 Isla de Aruba, Matías del Talima 4 Maimai, estará activo desde la isla de Aruba del 23 de Enero al 1 de Febrero, con el indicativo Papa 40 Alfa Alfa. Para participar en el CQ 160 metros Charlie Whiskey Contest y sus actividades en modo FT8 y como Papa 4 barra del Talima 4 Maimai para las bandas bajas Matuart en Sierra Sierra Bravo y Charlie Whiskey. La QSL para esta actividad sería vía del Talima 4 Maimai. Os comento que está recogida en la revista de Enero de la Unión de Reaficionados Español. Estas otras tres están recogidas en la página web www.dxmax.com. Tenemos a Zulu Fostrop, Islas Caimán, PT, Kilo 8 Papa Golf Juliet, estará QRV nuevamente desde Gran Caimán, con el indicativo Zulu Fostrop 2 Papa Golf del 22 al 23 de Enero. Para el concurso November Alfa, Sierra Sierra Bravo y del 25 al 27 de Marzo para el concurso CQ World Papa S-Ride Sierra Sierra Bravo. La QSL de Díaz, Kilo 8 Papa Golf Juliet y Lone. Está actualizada el 20 de Enero del 2022. 3S-Ride Guinea Game Philips 3S-Ride 2021 planea estar activo en las bandas VHS en FT8 y FT4 con el indicativo 3S-Ride 2021 barra portable desde la referencia Alfa Fostrop 051 el próximo fin de semana. Está actualizada el 18 de Enero del 2022. Y como tercera noticia y última, tenemos a 5 Yankee, 5 Zulu, Kenia, Scott, Whisky Alfa 5 Alpha, estará QRV nuevamente en las bandas VHS con el indicativo 5 Zulu 4 barra Whisky Alfa 5 Alpha desde Kenia hasta el 18 de Enero. Para esta actividad de X, la QSL sería bien indicativo, Whisky Alfa 5 Alpha y está actualizada el 18 de Enero del 2022. En actividades de las conferencias de Aún Espenia LDSP, aparte del Diploma de los Autos Locos, que está toda la semana y la próxima semana también estará. También recordaros que este fin de semana, el sábado día 22 y el domingo día 23 de Enero, el grupo de amigos de Guarnisto estarán organizando, perdón, otorgando un acusel especial en homenaje a Francisco Gento López, jugador histórico del Real Madrid Club de Fútbol, fallecido el pasado 18 de Enero. Si queréis ver las actividades de las conferencias, incluida esta noticia, esta noticia no está introducida en el calendario, pero si queréis ver las actividades que tienen las conferencias, podéis entrar en la página web www.adalfaedecoldlimaddelta-medioedeco.esdesierraperepapa.com Y hasta ahí todas las noticias que tenía para comentaros. En la banda ciudadana no he encontrado ninguna, así que no os puedo reportar ninguna que se pueda disfrutar. Esperando y deseando que tengáis una semana entretenida y, cómo no, aprovechable en las actividades de radio, que podamos permitirnos el disfrutar de nuestro hobby. Os deseo lo mejor y también que os cuidéis. Hasta aquí el Espacio Radio Noticiero, del día 20 de Enero del 2022, esperando y deseando de poder escucharnos y encontrarnos la próxima semana. La ecualzada es del tallo y destino, Ana desde Galdámez de Estalla, da por terminado dicho espacio y deja la frecuencia libre. 73 cordiales a todos. Chao. La ecualzada es del tallo y destino, Ana desde Galdámez de Estalla, de Estalla, de Estalla, de Estalla, de Estalla, de Estalla, de Estalla. La ecualzada es del tallo y destino, Ana desde Galdámez de Estalla, 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 de Estalla. La ecualzada es del tallo y destino, Ana desde Galdámez de Estalla, de Estalla, de Estalla, de Estalla, de Estalla. La ecualzada es del tallo y destino, Ana desde Galdámez de Estalla, de Estalla, de Estalla, de Estalla, de Estalla. La ecualzada es del tallo y destino, Ana desde Galdámez de Estalla. Gracias. 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 Gracias.